¡Virgen de la soledad, madre mía te consuelo, este pobre corazón, ya no debe de llorar, los golpes de su traición me han hecho presa! ¡Diego, lo nuestro termino! ¡Diego! ¡No te lo voy a encontrar! Voy a hacerte impague por esto. Es una joya de la familia, solo hay dos iguales. Yo no creo que es impugnable. Nos tiene que confrontar. Y ahora le toca saber lo que es que llore el corazón. Ahora le toca perder y sufrir igual que hoy.